Un fraile que no se mojaba El 3 de enero de 1778 falleció el padre Fray Agustín de San José natural de Ceulledo en Castilla la Vieja de edad de 78 años y 62 de hábito varón con toda verdad eterna memoria por sus virtudes y raro ejemplo que dio así dentro como fuera del convento y sus confesores deponen de no haber perdido la gracia del bautismo entró en la religión con especial desengaño pues habiendo tenido en el siglo muy buenas conveniencias toda la renunció por darse a Jesucristo en la religión se dio al ejercicio de todas las virtudes en el silencio fue un ejemplar bien raro pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en el aprovechamiento de su alma siendo sus palabras muy medidas su caridad fue tan grande que era asombroso de todos e informado de ella su caridad fue tan grande que era asombro de todos e informado de ella era continuo en el trabajo de ganar almas para Dios y confesaba a todo aquel que se le acercara en la siesta que era el tiempo que tenía de descanso solía estar confesando y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al que no la mereciera jamás dejó de las manos el estudio de la teología moral y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba preguntaba lo que debía hacer siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más de la más sana doctrina por sustentar a los pobres y que todo necesitaba que a su portería llegaba no saliera de ella sin alivio se quedaba sin comer guardando con licencia de los prelados y lo más de lo que le daban en el refectorio en 40 años que estuvo en la portería jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia si iba por los pueblos circunvencinos era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres enfermos y llamar a las personas para confesarlas y jamás salió de casa sino para ejercitar la caridad en el bien de este convento así espiritual como temporal fue muy proficuo celada con la mayor entereza cediera buen ejemplo a los celulares y sentía en su corazón el más mínimo escándalo procurando con el mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio la cañería del agua él mismo la cuidó más de 40 años gastando en ella de lo que le daban de limosna grandes cantidades por su agencia y cuidado no tenía los prelados que buscar para el reparo material pues con avisarle al padre fray Agustín lo reparaba y componía todo no es digno de omitir un caso bien singular le llamaron en una ocasión de la ciudad de Lerna cuatro leguas distante de Toluca para que confesara a un enfermo y yendo por el camino lo encontró el médico de este convento que iba en su volante a visitar al mismo doliente viendo al médico el padre fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía lo convidó para que entrara en su volante y no habiéndolo admitido prosiguió su camino en lo recio del aguacero llegaron uno y otro a la dicha ciudad de Lerma y cuando todos pensaban al padre fray Agustín con la ropa mojada lo hallaron en junto y seco teniendo la advertencia al médico Villagómez de tomarle la capa la que se encontró seca y él mismo dio noticia del caso referido y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento este y otras muchas cosas que por brevedad se omiten nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes y en lograr el tiempo en la religión siendo en ella el espejo y ejemplar de la más regular observancia pues en medio de muchos achaques que en su avanzada edad padeció y sufrió con gran paciencia nunca dejó la asistencia al coro y fue necesario mandarle por obediencia se retirara a la celda en la que con bastante trabajo restaba el oficio divino gastando en largas horas fue tan exacto en la abstinencia de carnes que aún en la última enfermedad no se pudo conseguir unarse de ellas celando su mortificación con decir que le hacían daño fue en dicha enfermedad un espectáculo de paciencia y no se le oían otras palabras que dar gracias a Dios por los dolores consentida de los religiosos y seglares que con ansia deseaban alguno de sus pobres trastos por religia está enterrado en dicho sepulcro número 10 el fantasma de la monja cuando existían personajes en esa época colonial inolvidable cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos no puede decirse que se trata de un mito una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo si acaso se adornan los hechos para hacer más ameno relato que por muy diversas causas ya es leyenda respecto de los hombres que en este cuento aparecen tampoco se ha cambiado nada y si varían es porque en ese entonces se usaban de una manera diferente nombres, apellidos y títulos durante muchos años y según consta en las actas del muy antiguo convento de la concepción que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existía cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había y entonces ocurría aquello tras ellas balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal veían aquella novicia pendiente de una soga con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera que era la más vieja y la más osada ya aquella horrible visión se había esfumado así noche a noche y monja tras monja el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años y de nada valieron rezos ni misas ni duras penitencias ni golpes de silicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa llegando a decir que en ese entonces en que aún no se hablaba ni se estudiaban estas cosas que todo era una visión colectiva un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmala aparición de aquella monja horcada colgada del durazno y se remontaba a muchos años antes pues debe tenerse en cuenta que el convento de la concepción fue el primero en ser construido en la capital de la nueva España y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas familiares y conocidas de los conquistadores españoles vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala precisamente en donde se ubicaban muchos años después una cantina los hermanos Ávila que eran Gil Alfonso y Doña María a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado pues bien esta Doña María que era bonita y de gran prestancia se enamoró de un tal la rutia mestizo de humilde cuna y de incierto origen quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María trató de convertirla en su esposa para así ganar fama fortuna y linaje a tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila sobre todo el llamado Alonso de Ávila quien llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo le prohibió que anduvieran amoríos con su hermana nada podéis hacer si ella me ama dijo cínicamente el tal la rutia pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío podéis oponeros cuanto queráis que nada lograréis molesto Don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y que siglos después se llamara de reloj y escalerillas respectivamente y habló con su hermano Gil a quien le contó todo lo sucedido Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos pero Don Alonso pensando mejor las cosas dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse espada contra ninguno de los dos y que mejor sería que le dieran un escarmiento pensando mejor las cosas decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la nueva España pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo cuéntase que el mestizo aceptó y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente se fue a Veracruz y de ahí a otros lugares dejando transcurrir los meses y dos años tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría padecía y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila sus hermanos según dice la historia finalmente viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento escogieron el de la concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote la fue a enclaustrar diciéndole que el mestizo motivo de su amor y de sus cuitas jamás regresaría a su lado pues sabían de buena fuente que había muerto sin mucha voluntad doña María entró como novicia al citado convento en donde comenzó a llevar la triste vida claustral aunque sin dejar de llorar su pena de amor recordando al mestizo Arrutia entre Rezos Ángelus y Maitines por las noches en la soledad tremenda de su celda se olvidaba de su amor a Dios de su fe y de todo y solo pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseo su corazón al fin una noche no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe que opacaba del todo a su religión decidió matarse ante el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte a pesar de que su cuerpo a causa de la pasión y los ayunos se había hecho frágil y pálido se hincó ante el crucificado a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar y se fue a la puerta del convento y a la fuente ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que había que hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo se lanzó hacia abajo sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó basculando balanceándose como un péndulo blanco frágil movido por el viento al día siguiente la madre portera que fue a revisar los huesos al día siguiente la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento la vio colgando fallecida el cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento y ahí pareció terminar aquel drama amoroso sin embargo un mes después una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente a esta aparición siguieron otras hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de puesto el sol tal parecía que un terrible sino el más trágico perseguía a esta familia bastagó los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Benavides pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma que antes queda dicha sus dos hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración o azonada encabezada por don Martín Cortés hijo del conquistador Hernán Cortés y descubierta estas conjeturas fueron encarcelados los hermanos Ávila juzgados sumariamente y sentenciados a muerte el 16 de julio de 1566 montados en cabalgaduras vergonzantes humillados y vilipendiados los dos hermanos Ávila Gil y Alonso fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados por órdenes de la real audiencia y en mayor castigo la osadía de los dos Ávila su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal el 16 de julio y en el solar su casa fue destruida y en el solar su casa fue destruida y en el solar su casa fue destruida Gracias por ver el video.